Bueno, pues nos encontramos a 19 de diciembre del año 23 y, bueno, pues llevamos 19 días del invierno meteorológico que comenzó el día 1. El invierno meteorológico comprende los meses de diciembre completo, enero y febrero. Y digamos que estamos, pues como cuando estamos entrando en el verano, nos encontramos en el mes de junio, que estamos ya pues acercándonos a ese solsticio en el que, bueno, pues damos comienzo o pistoletazo de salida al periodo de temperaturas más elevadas, pues ahora estamos haciendo lo mismo, pero con las temperaturas frías. Digamos que el invierno acaba de prácticamente arrancar el meteorológico, el astronómico aún no lo hemos arrancado. Y, bueno, pues lo que es la configuración con la que hemos iniciado estos primeros pasitos dentro del invierno, pues la verdad es que no están acorde a lo que es el pronóstico estacional en sí. Esto, lógicamente, siempre hay que verlo en una perspectiva a posteriori, porque perfectamente dentro de una o dos semanas puede cambiar la situación, empezar a venir una configuración de borrascas más importante y la memoria meteorológica, pues de las personas es bastante débil y enseguida nos olvidaremos de este arranque, pues más seco de lo que es el invierno. Pero lo cierto es que no estamos viendo ni mucho menos una circulación de borrascas, como apuntamos en el pronóstico, se ha, digamos, pues he ido alejando y digamos que en estos momentos las altas presiones son las claras protagonistas, quitando algunas pulsaciones que veremos en las próximas horas, alcanzando sobre todo el extremo norte de la península. Va a quedar una pequeña depresión aislada, una dana en el entorno de las Islas Canarias, que va a provocar precipitaciones, pero como vemos, situación anticiclónica, un anticiclón muy robusto que ya se irá situando cerca de la península. Aquí lo tenemos de 1.050 hectopascales, se va, digamos, aproximando poco a poco, va perdiendo algo de fuerza y, bueno, pues digamos que la situación, la evolución que tenemos a medio plazo es de altas presiones. ¿Qué tenemos que buscar para que aumenten las probabilidades de que veamos eventos invernales? Pues que todo este aire frío que vemos aquí arriba, estos colores más violetas, pues son zonas donde la atmósfera está más comprimida, las moléculas de aire se enfrían, están más frías y se comprimen hacia la superficie y la altitud geopotencial a 500 hectopascales, en cristiano, la zona donde si vas con un barómetro en la mano y asciendes por la vertical de la atmósfera, empiezas a subir con un globo, ¿dónde vas a encontrar los 500 hectopascales con ese barómetro? Pues si las masas de aire son más cálidas y se expanden más, la columna atmosférica en esta zona se expande más y lo vas a encontrar más arriba, una altitud geopotencial mayor. Si las masas de aire están más frías, las moléculas cuando se enfrían se juntan, se comprime y tenemos pues una columna atmosférica más comprimida, esos 500 hectopascales los encontramos más pegados a la superficie y además pues este aire frío que tenemos aquí, pues cuando va bajando a latitudes medias, pues interactúa con las masas más cálidas que tenemos y da vida, da forma a la inestabilidad. Aquí tenemos mucho aire frío, pero tenemos altas presiones porque tenemos mucho frío congelado en la superficie y pues según vamos ascendiendo pues las masas de aire también son frías, por lo tanto no hay un contraste aquí. En latitudes medias es donde se produce la magia por el contraste, por lo tanto necesitamos que estas masas vayan acercándose a nosotros y por lo tanto pues este anticiclón, esta cúpula, esta cresta anticiclónica, pues tiene que ir cediendo y permitir que nos alcancen esas masas de aire. En los últimos años hemos detectado de una forma bastante recurrente, lo hemos analizado mucho meteovigo, como las crestas anticiclónicas, las ondulaciones del jet stream que las alimentan, viene por aquí, asciende, pues se están repitiendo mucho en esta zona, al oeste, suroeste del continente europeo y también en el otro lado del Atlántico y hacia el Pacífico, pues tenemos la zona de California, donde también en esa parte pues estamos teniendo pues unos bloqueos anticiclónicos que han dejado en las últimas, en la última década prácticamente, sobre todo pues la década pasada, pues eventos largos de sequía y de situaciones de falta de lluvias y bueno, en general pues estamos detectando patrones recurrentes y a nosotros nos ha tocado este aquí muy cerquita y bueno, pues nos bloquea el paso de las lluvias, pero como he dicho en el pronóstico estacional, espero que, todavía lo espero, que este invierno no sea un invierno de bloqueos muy persistentes. Que el anticiclón esté en el mes de diciembre durante una o dos semanas incluso, con heladas, con nieblas, pues es algo completamente habitual en nuestro clima. Lo que no es habitual lógicamente es el déficit que arrastramos ya no de meses sino de años en el que nos pasamos largas temporadas con pocas precipitaciones, incluso a veces en zonas bastante verdes como el norte de la península. Bueno, vamos a ver lo que nos interesa del vórtice polar. Bueno, aquí estoy voy a aprovechar que estamos viendo la actualización del modelo GFS. Aquí tenemos pues esa dana como se va acercando al sur de la península y empezamos a ver pues ya algunos cambios de cara a la próxima semana, como he dicho en el anterior artículo, y empezamos a ver cómo las altas presiones pues ya de esos 1050 hectopascales que teníamos aquí en el Atlántico, nos vamos bajando hacia los 1020, 1025 en la zona con más potencia, por así decirlo, la zona con más, con más, con masas de aire más cálidas y expandidas. Y aquí tenemos este aire frío que tenemos en esta zona, esta pelota, esta dana, y vemos cómo empezamos a estar ya en una configuración pues ya no tan claramente anticiclónica de cara a la próxima semana. Como digo, lo que estamos vigilando ya, digamos, a una escala mayor es la estructura del vórtice polar. Este es el troposférico y aquí estas ondulaciones que vemos son pues las que va la corriente en chorro, el jet stream, terrazando según se va moviendo y va encontrando pues obstáculos como grandes sistemas montañosos, los propios dinamismos de las borrascas y anticiclones, pues bueno, aquí va habiendo estas ondulaciones. Sin embargo, si nos vamos más arriba hasta la estratosfera, pues tenemos un vórtice polar que va dando vueltas, el estratosférico, pero no tiene esos obstáculos que tiene el troposférico más cerca de la superficie, con esos gradientes, esos cambios que hay entre zonas marítimas y zonas continentales, las escarpadas montañas que puede encontrarse a su paso y como digo, los grandes sistemas atmosféricos, pues todo eso hace que el troposférico sea mucho más desordenado. Pero el estratosférico, pues bueno, aquí lo tenemos dando vueltas, este círculo, pero fíjate como en esta zona se invierten aquí los vientos, en vez de girar en sentido contrario a las agujas de reloj, pues aquí están girando en sentido horario. El vórtice polar estratosférico es un gigantesco ciclón que está en la estratosfera y va dando vueltas como ciclón que es y bueno, pues en ocasiones se deforma y es lo que va a ocurrir de cara a lo que es la recta final de año. Vemos cómo se va deformando y se va estirando mucho y pues bueno, vamos a tener un debilitamiento de esta estructura y lo que tenemos que buscar, pues para ver cambios ya bastante sostenidos, es decir, podemos buscar cambios que diga, bueno, pues viene un temporal de lluvias o viene una situación X a nuestro país, pero si queremos buscar cambios a gran escala en latitudes medias que traigan, pues, masas de aire frío que desciendan desde latitudes árticas a zonas de Europa, Estados Unidos, pues lo que tenemos que buscar es un debilitamiento importante de este guardián del aire frío que va dando vueltas, confinándolo, pero fíjate como está muy desplazado, muy deformado de cara a finales de año y esto pues es un indicativo que nos dice pues que las cosas se van a desajustar mucho a gran escala y como guardián del aire frío que es, pues si se va deformando y se va desestabilizando, lógicamente pues hará peor su trabajo que es el de guardar el aire frío en latitudes altas, vale, vamos a ver las temperaturas en la estratosfera en busca de calentamientos súbitos estratosféricos, zonas de la atmósfera donde se calientan más, aquí vemos que está alterado el vórtice polar estratosférico y lo que buscamos pues son zonas donde se caliente la estratosfera y de momento pues bueno encontramos zonas donde empieza a haber pues temperaturas mucho más cálidas, piensa que estamos hablando en esta zona de temperaturas de menos 72 grados y aquí nos vamos en esta parte pues en torno a los menos 16, empieza a haber estos colores ya más naranjas que nos dicen pues que empieza a haber indicios de que de cara a inicios de año pues podríamos estar hablando pues de un calentamiento súbito estratosférico, veremos cómo va evolucionando y esto pues suele ser lo que cuando se va produciendo, cuando pues hay esta evolución como hemos visto de debilitamiento del vórtice polar en su parte estratosférica pues hay un calentamiento súbito estratosférico pues aquí puede haber ya un juego en la atmósfera, un movimiento que de cara a periodos ya más largos de semanas pueda provocar eventos invernales importantes en latitudes medias, no algo puntual y eso es lo que estamos vigilando. Obviamente cuanto antes se produzca este debilitamiento del vórtice polar pues más tiempo tendremos para que esa garra del invierno, esa acumulación de masas de aire mucho más frías a partir del solesticio de invierno, como he dicho al principio, pues pueda afectarnos y traer temperaturas importantes. Cuando se producen estos eventos a gran escala pues ya a finales del invierno pues podemos ver nevadas importantes y tal, pero ya no es lo mismo que realmente pues que se produzca pues eso ya por lo menos empezando el invierno, el primer mes y que ya pues tenga unas consecuencias durante el mes de enero, finales de enero a lo mejor, durante el mes de febrero entero y podamos tener pues una situación, una configuración que pueda traernos pues temporales invernales, precipitaciones abundantes y eso es lo que estamos buscando. Podemos decir por lo tanto que lo que es el comienzo del invierno meteorológico no va en la línea con lo que hemos puesto, que esperaba para este invierno meteorológico. Es cierto que he dicho que esperaba también pues nieblas importantes y heladas importantes, pero de cara a lo que es pues precipitaciones, si una persona lee nuestro pronóstico estacional pues tendrá expectativas de borrascas alánticas que seguirán llegando, que dejarán precipitaciones, incluso he comentado pues en zonas del sur de la península y de momento eso no lo estamos viendo, por lo tanto pues bueno podemos decir si lo de las nieblas, si lo de las heladas, pero realmente pues bueno pues no podemos decir que si lo de las lluvias estemos viendo movimientos que vayan en esa dirección. Dicho lo que acabo de comentar, pues vamos a volver si os parece, vamos a aprovechar que estamos pues con la salida en estos momentos del modelo americano y aprovecho ya para terminar este vídeo para ver cómo el debilitamiento de las altas presiones que estábamos viendo antes y vemos cómo de cara pues eso a inicios de la próxima semana, esto es el martes día 26, pues tenemos pues esa dana aquí al sur de la península. Si nos vamos al mapa de precipitaciones, pues veremos que pocas precipitaciones hay ya que esta configuración si la tuviésemos en verano tenemos mucha mayor energía, hay un mayor contraste de masas y por lo tanto pues sí que estaríamos viendo pues una situación de mayor inestabilidad y de precipitaciones tormentosas en bastantes zonas de nuestro país, pero al estar pues en invierno y no haber esa energía pues los mapas lógicamente las consecuencias de los mapas que estamos viendo con esta dana aquí al sur de la península son muy distintas, ¿vale? Entonces aquí lo que queremos buscar son lluvias y de momento pues bueno, si vamos viendo el mapa vemos precipitaciones muy puntuales como vemos aquí en zonas del estrecho pues esa dana, esa depresión aislada a niveles altos que vemos merodeando por esa zona del sur de la península, pero las precipitaciones más importantes las vemos en zonas del Atlántico donde tenemos estas borrascas, estos vientos del suroeste que llevan humedad y tenemos pues un mayor contraste entre masas mucho más frías, más cálidas y aquí tenemos inestabilidad. Por lo tanto podemos decir que lo que es el pronóstico estacional no se está digamos en este arranque cumpliendo y bueno pues vamos a ver cómo evoluciona este debilitamiento del vórtice polar estratosférico, cómo también pues puede ir evolucionando que estas masas de aire más frías que están aquí confinadas en latitudes altas pues puedan descender de una forma más importante hacia latitudes medias. Ese será nuestro trabajo, un abrazo grande y gracias por seguir mi trabajo.